Estimados empresarios, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este seminario de cadenas globales de valor y nearshoring oportunidades para el sector de plásticos en Colombia. Este espacio se realiza en alianza con nuestros aliados Acoplásticos y Colombia Productiva. Y precisamente para poder iniciar nuestra agenda del día, quiero darle la bienvenida a Daniel Mitchell, el presidente de Acoplásticos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días para todos, para todas. Un agradecimiento especial a ProColombia, a Colombia Productiva, a la empresa también que nos acompaña a contarnos un poco sobre su experiencia en estas nuevas oportunidades que se desarrollan alrededor del nearshoring. Y agradecerles a todos los participantes por su interés. Desde Acoplásticos tuvimos como esa idea de desarrollar conjuntamente con el gobierno este evento virtual porque consideramos que en los sectores que representamos en Acoplásticos hay unas grandes oportunidades de todos estos cambios en los patrones de comercio internacional que se están dando. Los sectores representados por Acoplásticos son unas industrias que tienen un alto valor agregado, son sectores en su mayor parte altamente transables, son industrias maduras, dijéramos en muchos aspectos, bastante competitivas, es un sector que ya tiene un posicionamiento exportador interesante y debido a las características de los productos que se fabrican en las industrias que representamos, pues consideramos que el potencial es bastante interesante y es algo que debemos empezar a entender, conocer cuáles son los servicios y la oferta, especialmente desde ProColombia y desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar este tipo de iniciativas de internacionalización y empezar a aprovechar este tipo de oportunidades. Acoplásticos es un gremio que representa la fabricación de los materiales plásticos, la fabricación de los productos hechos a partir de estos materiales plásticos, la industria de las pinturas, del caucho, tintas, fibras, algunos componentes de la química básica, entre otros sectores relacionados. Cuando miramos, por ejemplo, el sector de los productos plásticos, en Colombia se fabrican empaques, envases, embalajes, productos o materiales para la construcción, tubería, perfiles, tanques, tejas, contenedores, pisos, productos para el sector agropecuario, películas de invernadero, acolchados, entre otros, productos para el sector automotor, con un potencial también de desarrollarlo hacia otros sectores, las motos, las aeronaves, entre otros, partes de máquinas, de equipos, elementos de salud, productos como sillas, mesas, tupperware, cepillos de dientes, todo tipo de elementos de consumo final, partes de equipos, partes de máquinas, juguetes, artículos deportivos, entre otros. También tenemos a la industria de las pinturas, con pinturas arquitectónicas y también con pinturas industriales y de alto valor agregado, en el sector de los cauchos fuerte también, por ejemplo, en calzado, en partes de automóviles también, en algunos elementos de la infraestructura, de la vivienda, entre otros. Y cuando tomamos esa fortaleza industrial que tenemos en una serie de sectores que facturan al año alrededor de 25 billones de pesos, que exportan más de 2 mil millones de dólares por año, generan alrededor de 250 mil puestos de trabajo de manera directa, situamos ese tipo de productos que se fabrican o se pueden fabricar con los materiales plásticos, con los cauchos, con las pinturas y analizamos las oportunidades que se están dando en estos cambios en los patrones internacionales de comercio. Por ejemplo, el aumento en la relación comercial de Estados Unidos, de Canadá, con sus socios en el resto de América, especialmente en América Latina, cómo se baja esa dependencia de importaciones de Asia y se mueve mucho hacia América Latina, especialmente en ese consumo americano, también las oportunidades que se pueden dar en Europa. El caso muy conocido de México, que ha aprovechado tanto ese vecino grande que tiene para fabricar todo tipo de elementos para exportar hacia Estados Unidos. Entonces vemos una gran oportunidad en ese sentido, de la cual yo digamos que desarrollaría dos. Uno, directamente las oportunidades a exportar, por ejemplo, hacia Estados Unidos en ese cambio, en los patrones de comercio, tomar ese comercio que ya nos está dando, esas importaciones que ya nos está dando en tan alta magnitud con Asia, transferirlas y Colombia tratar de aprovechar para llegar directamente al mercado norteamericano, por ejemplo, pero también puede ser, por ejemplo, con el socio comercial, como puede ser México, que México desarrolle algunos productos y bienes que van destinados hacia el mercado norteamericano, carros, motos, aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, electrodomésticos, neveras, una cantidad de elementos, y que Colombia entre dentro de esas cadenas globales de varol, por ejemplo, exportando bienes plásticos de caucho, incluso soluciones o servicios en pintura, en forma de partes o componentes o elementos hacia México, y que México lleve el producto final hacia Estados Unidos. Entonces vemos muchas oportunidades en este sentido, por lo cual, pues consideramos oportuno desarrollar este seminario, y pues según ya se ha comentado en el inicio, pues la idea es tener una serie de presentaciones por parte de Colombia, por parte de Colombia Productiva, por parte de empresas que ya son caso de éxito en este tipo de aprovechamiento de oportunidades, y después terminar pues con una serie de preguntas o comentarios que tengamos del público. Así que sin mayor introducción, arranquemos con este webinar, con nuestra agenda del día. Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados, y también a todos los que están participando en esta sesión. Muchas gracias, Daniel, por tu apertura y por ese contexto tan importante que nos da sobre la agenda que tenemos el día de hoy. Antes de empezar, una recomendación para todos nuestros empresarios. Tendremos una sesión de preguntas al final. Los invitamos a enviarlas a través del módulo Preguntas y Respuestas de la herramienta o Q&A en inglés. Entonces, iniciando nuestra agenda, le damos la bienvenida a Jennifer Pineda, Coordinadora Sectorial y de Encadenamientos de Colombia Productiva, que nos presentará el fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de plástico en Colombia y la estrategia en cadena. Bienvenida, Jennifer. Muchísimas gracias, Oscar, equipo de Acoplásticos, Daniel, por supuesto al equipo de ProColombia, por invitarnos a participar en esta sesión, en este seminario, donde, como lo mencionaban, queremos compartirles un poco acerca de esa estrategia que hemos venido construyendo y desarrollando desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Colombia Productiva, que denominamos en cadena mejor proveedor. Por supuesto, para dar una entrada a esta presentación, es importante que tengamos en cuenta que para la construcción de esta estrategia hemos tenido en cuenta el cómo implementar la política de reindustrialización del gobierno nacional, donde esta política de reindustrialización plantea, por supuesto, cuatro objetivos importantes, entre los cuales se destaca el fortalecimiento de encadenamientos productivos, que es la parte principal de donde nace esta estrategia. Hay cinco apuestas principales sobre las cuales se basa esta política y son transición energética, agroindustrialización y soberanía alimentaria, reindustrialización en el sector salud, reindustrialización para la defensa y la vida y aquellas apuestas que vienen de la autonomía natural de los territorios. Es importante tener en cuenta que estas apuestas no se conciben como históricamente lo hemos hecho y se denominaban sectores. Estas apuestas significan un norte hacia donde se deben trabajar los diferentes programas, actividades, estrategias y hacia donde se considera que puede haber un norte importante en el país. Y esto lo digo porque, como ustedes bien lo saben y lo vamos a ver un poco más adelante, en todo caso el sector de plásticos y cauchos hace parte integral de todas estas apuestas como un componente, por supuesto, tanto fundamental de soporte como de valor agregado. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando piensan en función de esas apuestas que se definen en el marco de la política, no es que se hable de sectores, sino de esos nortes hacia donde se debería enfocar los diferentes instrumentos. Por supuesto, somos Colombia Productiva. Colombia Productiva somos ese patrimonio autónomo o entidad que acompaña a las empresas y a las unidades productivas de Colombia a producir más, con mejor calidad y con mayor valor agregado y que compartimos esos diferentes intereses con las otras entidades del Ministerio y PULSA, por supuesto, ProColombia y FONTUR, cada cual con su enfoque especial. Desde Colombia Productiva, nuestra oferta se enfoca principalmente en cuatro ejes, productividad, encadenamientos, calidad y sofisticación, donde para cada uno de estos ejes hay una estrategia integral que responde a esas necesidades. En el caso de encadenamientos, pues como lo mencionaba, está la estrategia en cadena mejores proveedores. Y ya entrando un poco en esta industria, es importante tener en cuenta y esto nace de un ejercicio que hizo mi colega Sergio Rico cuando definió que muchos de ustedes lo conocerán, quien ha sido el encargado de liderar este sector desde Colombia Productiva. y hay unas oportunidades importantes y unas tendencias importantes en el sector de plástico de ámbito mundial. Por un lado, por supuesto, si bien hay una presión por los conflictos de intercambio comercial, eso está llevando a los CEOs de diferentes compañías a tomar decisiones que pueden impactar la producción y oferta del sector en el corto plazo. y es por eso que es importante ir entendiendo cuáles son esas dinámicas regionales y globales que puedan acompañar las decisiones de los CEOs. Hay un reto importante relacionado con la economía circular y es donde esos conceptos de productos como el reciclaje, los temas naturales, orgánicos, biodegradables, seguramente serán unos condicionantes que posicionarán y definirán un marco diferencial en esta industria. En ese mismo sentido, sabemos que hay un reto institucional y ese reto está asociado a controlar, regular y vigilar esas iniciativas y decisiones en torno a esta tendencia de economía circular. Y en esa misma línea, por supuesto, la economía circular plantea unos retos importantes a las empresas, a los modelos de negocio que tienen una gran oportunidad de soportarse en tecnologías de información, de comunicaciones, en tendencias tipo inteligencia artificial, internet de las cosas, analítica de datos, que no son tecnologías del futuro, sino son, ya están presentes en las diferentes industrias y no necesariamente son costosos. tecnologías pero es importante cada vez más apoyarse en la tecnología para poder ir en el marco de esas tendencias globales. Y hay un reto financiero de insertarse en diferentes economías y es cómo esta industria cada vez cuenta con mayores eficiencias operacionales. Aquí, como saben, algunos de ustedes tenemos el programa que se llama Fábricas de Productividad y Sostenibilidad donde un gran número de empresas de este sector se ha visto beneficiada y ha mejorado sus indicadores en productividad operacional, laboral, sofisticación, entre otros. Y entrando un poco a esa cadena de valor del sector de plásticos, por supuesto, esto es una cadena orientativa, indicativa, que tiene mucha profundidad, pero es para dar un contexto general de es importante tener en cuenta que sí entendemos que la cadena de valor de plásticos tiene diferentes eslabones y cada uno de esos eslabones tiene unos propósitos, unos retos y unas oportunidades diferentes. Desde la producción de esas materias básicas extraídas de petroquímica que si bien pueden tener otros orígenes, también viene una fabricación de plástico desde sus formas primarias, los productos intermedios y monómeros, la fabricación de formas básicas de plásticos ya a nivel de monofilamentos, planchas, láminas y la fabricación ya de artículos de plásticos que seguramente son las que entran a las otras diferentes cadenas de valor o sectores con oportunidades de internacionalización. En este marco es importante tener en cuenta que también en el marco de la construcción del plan de negocios se identificaron fortalezas porque si bien hay retos hay que entender cuáles son esas fortalezas de la industria que puede acompañar los procesos de fortalecimiento de las cadenas de valor y de vinculación en diferentes cadenas locales, regionales o globales de valor. Dentro de esas fortalezas del sector a nivel nacional se encuentran aspectos como a partir de esos tratados de libre comercio se tiene una disponibilidad local de materia prima para la producción de los materiales y productos plásticos, se tiene una infraestructura importante portuaria en Cartagena, hay una ubicación geográfica que permite o tiene unas características para tener presencia en América, en Centroamérica y Suramérica y hay disponibilidad de laboratorios para realizar procesos de investigación e innovación prototipado principalmente en Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena. A nivel sectorial también hay unas fortalezas importantes como la producción de productos de alto valor agregado y la facilidad de consecución de mano de obra calificada para realizar estos procesos. Hay pocos sustitutos en el mercado de empates para alimentos. A nivel de exportación se tiene un gran portafolio de productos competitivos mundialmente con una especialización importante en productos de plásticos para la internacionalización y por supuesto hay unas exigencias de la NTC que fomentan ese desarrollo de productos de alta calidad para el sector. Y por último ya ese nivel micro a nivel empresarial ya se ha identificado una importante llegada a nuevos mercados gracias a esos TLC hay personal altamente calificado tanto a nivel sectorial pero también a nivel empresarial y cada vez más se están involucrando tecnologías de punta para desarrollo de procesos. Hay negociaciones especiales con proveedores de transporte y se tienen unas prácticas importantes en innovaciones de otros países que se pueden incorporar para el mercado local. y en ese sentido parte de lo que es importante tener en cuenta acá se ve un poco raro. ¿Cuáles son esas oportunidades de escalamiento de la cadena de valor? ¿Cómo se puede escalar esa cadena de valor a nivel local, regional y global? Por un lado es un escalamiento funcional del aumento de los encadenamientos regionales y esto básicamente es ese relacionamiento directo con los compradores pero sobre todo comprendiendo entendiendo cuáles son sus necesidades en función de cumplimiento de estándares y ofreciendo servicios de manufactura de mayor valor agregado. Por ejemplo, la provisión de servicios de soplado de botellas in-house en grandes compradores. Eso básicamente es un proceso que se denomina servitización de las actividades manufactureras y es donde confluyen bienes y servicios que se venden conjuntamente a través de grandes empresas manufactureras. Hay otra oportunidad que es un escalamiento funcional del reciclaje para usar como materia prima y por supuesto con todas esas tendencias que veíamos de economía circular y de reciclaje es esa oportunidad de sustituir materia prima importada por materia prima reciclada. Por supuesto hay un gran reto y es que se necesita generar la capacidad de recolectar y procesar el plástico. Hay otra oportunidad de escalamiento funcional de producto a través de plástico basado en recursos biológicos. Esto ya requiere unos componentes importantes de cómo sustituir la materia prima por una de origen nacional basada en residuos agrícolas forestales o urbanos. Por supuesto y entendiendo que las reglamentaciones cada vez más están dirigiendo hacia la exigencia de bioplásticos y de bioplástico biodegradable y de compostable. Por lo que este escalamiento es importante irlo teniendo en cuenta e irlo planificando. Y por último es un escalamiento una oportunidad de escalamiento de producto de ventas hacia otras industrias domésticas como lo mencionaba hace un momento y es donde se puede tomar estos bienes estos servicios a sectores exportadores dinámicos que cada vez en todo caso tienen mayores exigencias de envasado y una producción más específica de acuerdo a las necesidades del cliente. Teniendo en cuenta pues estas oportunidades por supuesto es importante sumar los retos las fortalezas las oportunidades para identificar cómo avanzar en el fortalecimiento de estas cadenas de valor. Ahora entrando ya en la estrategia por supuesto parte de lo que hemos identificado es que Colombia necesita que las MIPIMES y las unidades productivas estén más conectadas y mejor preparadas para cumplir con las exigencias de las empresas anclas y de cadenas de valor y por eso la política de reindustrialización así lo reconoce la falta de escalamiento impide generación de riqueza de manera inclusiva y un uso más adecuado más productivo y adecuado del capital las capacidades humanas la infraestructura y la tecnología por eso los cambios en el entorno competitivo además de asimetrías de información sobre necesidades de mercado y fallas de coordinación es lo que nos llevan a la necesidad de trabajar en ese cierre de brechas técnicas tecnológicas de información y de conocimiento que hoy en día están limitando que la oferta se adecue a los requerimientos de la demanda y por eso desde MinCity Colombia Productiva pusimos en marcha esta estrategia inclusiva para mejorar las capacidades de las MIPIMES y las unidades productivas de modo que puedan responder a las exigencias de empresas ancla y de cadenas de valor locales regionales y global esto lo voy a decir en términos muy generales pero por supuesto vamos a compartir estas memorias en caso que requieran más información pero es importante tener en cuenta que esta estrategia sí recoge los aprendizajes de programas que hemos hecho históricamente desde Colombia Productiva busca responder a la política de reindustrialización y por eso busca que cada vez más sea una estrategia integral donde se promueva esa transferencia de tecnología y conocimiento desde las empresas ancla hacia las MIPIMES con enfoques diferenciales una medición de impacto y resultados una red de expertos en encadenamiento especializados en impulsar la generación de encadenamientos y el acompañamiento de encadenamientos basado en esos nortes en esas apuestas productivas intervenciones coherentes con la realidad de los territorios tendremos una plataforma de encadenamientos que soportará esta estrategia que históricamente si algunos de ustedes la conocieron se denominaba compra lo nuestro ahora será esa plataforma denominada encadena que respaldará esta estrategia y adicionalmente tendremos un kit de soluciones digitales donde a las empresas de las diferentes industrias siempre que nos que esto les asegure incorporarse en cadenas de valor de proveeduría les vamos a entregar soluciones digitales para gestión de proveeduría de inventarios de proyectos de ventas entre otros y pueda soportar sus operaciones entonces esta estrategia de cadenas de valor básicamente tiene tres enfoques el primer enfoque es fortalecimiento de cadenas de valor se están identificando cuáles son esas cadenas de valor que se buscan impulsar en el marco de las apuestas productivas además de sectores basados en conocimiento que es otra de las apuestas importantes de gobierno para así poder fortalecer los diferentes eslabones insisto cuando hablo de cadenas de valor no hablo de un sector específico sino cadenas de valor por ejemplo en el sector agro frutas y verduras para exportación dentro de sus eslabones se requerirán productos y servicios de industria de plásticos y caos entre las diferentes cadenas de valor tenemos el segundo enfoque que es extensionismo tecnológico de última milla acá tenemos un programa importante que consideramos que le puede agregar valor a empresas de esta industria y es donde estamos identificando empresas anclas de inversión extranjera directa que requiera proveeduría nacional para poderse consolidar en este territorio muchas veces encontramos ese tipo de empresas que requieren proveeduría con las condiciones que ellos necesitan así las cosas si aquí nos acompaña alguna empresa de inversión extranjera directa o si ustedes son proveedores de una empresa de inversión extranjera directa que consideran que se pueden desarrollar programas articulados bienvenidos a que nos contacten les voy a dejar al final mis datos de contacto para que me puedan escribir y estaremos realizando unos proyectos de proveeduría de empresas del estado principalmente para sector astilleros y sector de eficiencia energética en el marco de este programa entonces como les mencionaba tenemos el enfoque de fortalecimiento de cadenas de valor en este momento tenemos algunas enfocadas en transición energética en defensa y vida en agroindustrialización en salud y desde los territorios por el momento tenemos construcción sostenible sector ferros y zonas portuarias donde estamos iniciando un proceso de diagnóstico de esas cadenas identificación de brechas para definir cuáles son esos eslabones y territorios sobre los cuales hay una oportunidad importante de intervención donde se ha identificado una oportunidad importante por supuesto en empresas de estas industrias en diferentes cadenas entonces hacia finales de este año seguramente abriremos la convocatoria definiendo qué industrias se presentarían a qué cadenas para que luego hagamos esos ejercicios de fortalecimiento para mejorar la gobernabilidad asistencia técnica para el cierre de brechas de encadenamiento y actividades de fortalecimiento para generación de alianzas y acuerdos les mencionaba el programa de mejores proveedores de servicios sofisticados servicios incluye por ejemplo servicios de diseño arquitectónico y de ingeniería que seguramente entre las empresas que nos acompañan hoy algunas podrán tener este tipo de servicios también incluye otros como servicios tercerizados de valor agregado de base tecnológica en caso de que aquí alguna empresa sea de esta industria o tenga algún enfoque alguna línea de negocio relacionado por ejemplo con diseño arquitectónico y ingeniería puede participar en este programa la convocatoria ya está abierta donde ofreceremos asistencia técnica en modelo y generación de alianzas formaremos en promedio cinco personas por empresas tanto en talento 4.0 como en bilingüismo y realizaremos una asistencia técnica de 40 horas por empresa en dos de estas líneas que promueven la generación de alianzas y encadenadas y por último el que les mencionaba el de mejores proveedores de inversión extranjera directa en este caso vamos a preparar a mi pymes y unidades productivas para que respondan a las condiciones que tienen estas empresas de inversión extranjera directa a través de tres enfoques algunas serán actividades de formación formación en promedio 20 horas asistencia técnica en promedio 40 horas y cofinanciación de proyectos seleccionaremos entre 6 y 8 proyectos donde cada uno tenga al menos 15 mil pymes y son proyectos que cofinanciaremos con 400 millones en promedio así las cosas estamos en proceso de identificación y selección de esas empresas tancla de inversión extranjera directa estamos identificando cuáles son sus brechas existentes para poder cerrar esas brechas entre proveedores y las anclas e iniciar esos planes y ejecución de actividades de formación asistencia técnica y cofinanciación de proyectos espero no haberme extendido mucho pero por supuesto queríamos contarles esto desde Colombia Productiva que tengan presente lo que estamos desarrollando y que por supuesto se puedan apoyar en nosotros para seguir fortaleciendo esas capacidades de proveeduría de vinculación en cadenas locales regionales y globales de valor de esta industria muchas gracias mil gracias Jennifer por tu presentación por la información que nos presentas por las convocatorias a las que pueden aplicar todos nuestros empresarios y como comentas al final les estaremos compartiendo las memorias para que puedan revisar todos estos puntos que Jennifer nos presenta igualmente invitamos nuevamente a todos nuestros empresarios a dejarnos sus preguntas por el módulo de preguntas y respuestas o Q&A para resolverlas al final de la sesión para continuar con nuestra agenda le doy la bienvenida a Efraín Mantilla asesor de exportaciones de químicos y ciencias de la vida de ProColombia que nos hablará sobre las oportunidades de exportación del sector plástico a nivel internacional bienvenido Efraín muchas gracias Oscar bueno muchísimas gracias a Daniel Mitchell de Acoplásticos por la apertura al webinar por la contextualización que nos hizo al inicio muchas gracias Jennifer también por la presentación de la estrategia que está liderando Colombia Productiva desde el Ministerio de Comercio Industria y Turismo voy a compartirles aquí pantalla para entonces seguir con nuestra agenda del día entonces digamos que nosotros desde desde ProColombia tenemos diferentes servicios que ponemos a disposición de los empresarios el día de hoy vamos a presentar como aquellas oportunidades que tenemos en el exterior de diferentes sectores de nuestra economía en donde usan o tienen como aplicación el plástico y el caucho antes de poder pasar a esto y sabemos que el plástico y el caucho pues tienen una debido a su transversalidad a su versatilidad pues tiene diferentes o diversas aplicaciones para muchas industrias aquí vamos a ver algunas de ellas algunas que son realmente importantes para la economía sin embargo pues hay muchas otras industrias que tienen como materia prima el plástico y el caucho pero antes de poder presentar esas oportunidades que tenemos en el exterior y dar un poco de contexto de exportaciones pues sé que nos acompañan muchas compañías en este momento tenemos más de 60 asistentes empresarios que nos acompañan en este webinar y sabemos que algunas de estas ya de estas compañías pues ya conocen muy bien la entidad tienen un plan de trabajo activo con ProColombia sin embargo pues también hay algunas compañías algunas asistentes que nos acompañan el día de hoy que de pronto no conocen muy bien como los diferentes servicios que ponemos a disposición de los empresarios o que están apenas iniciando como su proceso de exportación e internacionalización entonces pues antes de entrar en materia con las oportunidades pues quisiera presentarles un poco de qué es ProColombia y cuáles son los servicios que tenemos hacia los empresarios al igual que Colombia Productiva pues ProColombia es una entidad escrita al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y nuestros ejes fundamentales dentro de la entidad pues es la promoción de todas aquellas exportaciones de bienes no mineral energéticos del país por un lado también la atracción de inversión extranjera directa el turismo internacional y también nos encargamos de la marca país para posicionar a Colombia no solamente en el territorio nacional sino también en los mercados internacionales como hacemos esta promoción de estos diferentes ejes en los que nos encargamos desde ProColombia tenemos una digamos que presencia en diferentes oficinas en diferentes países a través de nuestras oficinas comerciales en este momento contamos con 24 oficinas comerciales en donde llegamos a más de 30 países principalmente tenemos oficina en Norteamérica tenemos en Alianza Pacífico que es uno de los principales mercados también de nuestras exportaciones en Latinoamérica también contamos con un par de oficinas en Europa y en Asia a través de esas oficinas comerciales nosotros identificamos todas aquellas oportunidades identificamos la demanda que existe en cada una de ellas y a través de nuestras oficinas regionales en donde aquí podemos ver que tenemos presencia en tenemos ocho oficinas regionales incluida Bogotá que es la principal sin embargo pues llegamos a más de 16 más de 15 departamentos en este momento y no solamente a través de nuestras ocho oficinas regionales sino también a través de nuestros aliados en los que contamos en cada una de las regiones con el fin de poder llegar mucho más a los empresarios en tener una mayor cobertura y tener una mayor presencialidad en cada una de ellos ya entrando en temas de exportación nuestra vicepresidencia pues tenemos a disposición de empresarios una serie de servicios que va desde la etapa cero hasta ya cuando la compañía es una gran exportadora entonces aquí tenemos diferentes servicios como programas de motivación de capacitación de formación internacional que tenemos para los empresarios que apenas están como en ese proceso inicial en esa fase inicial como este tipo de webinars o seminarios que hacemos en conjunto con nuestros aliados tenemos también desde nuestra área de exportaciones pues todo lo que es fábricas de internacionalización que algunos de ustedes de pronto ya lo conocen dentro de fábricas de internacionalización tenemos una serie de programas también que ponemos a disposición de los empresarios que digamos que en resumen lo que hacemos desde allí es poder adecuar toda esa oferta exportable que tenemos en el país y acercarlos un poco más a la demanda internacional también trabajamos todo lo que es la creación y el fortalecimiento de las áreas de comercio exterior de las compañías y adicionalmente a esto pues ya todos los servicios que ponemos a los empresarios en materia de promoción comercial aquí tenemos no solamente digamos que las macrorruedas de negocios que nosotros organizamos y que muchos de ustedes ya han participado de estas en donde tratamos de hacerlo pues en diferentes regiones o ciudades del país como la macrorrueda 95 que fue hace poco en la ciudad de Barranquilla o la macrorrueda 100 que va a ser próximamente en Tartagena el próximo año entonces digamos que hay una serie de actividades como ruedas de negocios un poco más especializadas por ejemplo para el sector de plástico como lo es Colombia Plas o Andina Pak que trabajamos muy en conjunto también con Acuplásticos y con Porferias para traer una misión de compradores y poder acercarlos pues a la oferta que tenemos exportable en el país también tenemos ferias internacionales agendas comerciales y diferentes herramientas o servicios que las compañías pueden aprovechar para poder tener una mayor presencia en diferentes mercados adicional a estos servicios y digamos que tenemos dentro de la entidad pues ProColombia también se ha volcado a la digitalización y tenemos una serie de herramientas virtuales que también los empresarios pueden usar digamos de manera gratuita tenemos nuestra página web especializada donde pues tenemos todo lo relacionado a Colombia Trade tenemos nuestra ruta exportadora tenemos una serie de plataformas herramientas de marketplace también que ponemos digamos a disposición de los empresarios para que puedan también promover o promocionar pues sus productos y acercarlos también a la demanda internacional digamos que adicional a esto pues tenemos una contamos con asesores y personas que pueden tener citas y citas de asesoramiento con los empresarios en donde a través de una cita previa con este código QR puede de pronto ser atendido por alguno de los asesores que se encuentran dentro de la entidad en el área de exportaciones para que pueda darle información o sí darle esa información como de temas relacionados a exportaciones a programas de formación exportadora y diferentes los diferentes servicios que tenemos hacia los empresarios y ahí lo pueden hacer a través de nuestro correo que es exportaciones arroba procolombia.co pero adicional pues también si quieren conocer un poco más de ProColombia los diferentes servicios que tenemos hacia los empresarios pues también tenemos una tenemos presencia pues en redes en redes sociales en canales a través de YouTube en Facebook tenemos también en Instagram en LinkedIn en Twitter donde también ponemos digamos estamos sacando constantemente material para los empresarios y obviamente pues desde nuestra página de ProColombia.co donde ahí podemos encontrar algunas cápsulas que también son mucho autogestión para que los empresarios puedan conocer un poco más de diferentes temáticas y conceptos pues en materia de comercio exterior y de logística entonces ya digamos que entrando a la parte de las oportunidades para las diferentes industrias que les comentaba inicialmente pues vamos a iniciar con autopartes que es uno de los sectores muy importantes para 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 el sector de plástico en donde aquí podemos ver por ejemplo que en el dos mil veintidós las exportaciones colombianas de autopartes tuvieron un incremento del veinticuatro por ciento respecto al dos mil veintiuno podemos ver por ejemplo que en los últimos cuatro años pues se ha visto un comportamiento hacia el alza constantemente en donde también al lado derecho podemos ver los principales mercados o destinos de exportación en el dos mil veintidós de ese sector de autopartes donde Estados Unidos Ecuador México y Perú son los principales en donde estamos llegando en este momento y aquí podemos ver por ejemplo las exportaciones colombianas por departamento quienes son los principales o principales regiones que están llegando a estos mercados en donde se concentra principalmente la oferta exportable en departamentos como Valle del Cauca Bogotá en Antioquia en Atlántico y Cundinamarca donde tenemos la mayor presencia de la oferta exportable más de cerca del noventa y dos por ciento de las exportaciones colombianas están concentradas en estas regiones nombradas anteriormente y aquí también podemos ver los subsectores que hacen parte del sector de autopartes en donde la mayor concentración está más del sesenta por ciento hacia otras autopartes le sigue llantas neumáticas partes y accesorios para vehículos motores y sus partes entonces aquí podemos ver como la participación de cada uno de los subsectores dentro del sector de autopartes y algunos de los principales empresas o tejido empresarial que tenemos en Colombia no solamente nacionales sino también internacionales en donde podemos ver un Clarios un Good Year un Willard un Parmo Filtros Parmo entonces aquí no solamente hay empresas nacionales sino también internacionales que vienen y se instalan en Colombia para tener a Colombia como una plataforma exportadora y poder llegar a diferentes mercados dentro de la región de Latinoamérica y aquí también podemos ver un poco sobre los países en donde hay oportunidades nosotros dentro de la entidad tenemos una herramienta que se llama modelos de potencialidad a través de este modelo de potencialidad lo que hacemos es poner como las partidas arancelarias o la partida arancelaria de las compañías a través de esta herramienta y poder identificar cuáles son esos mercados con mayor potencialidad obviamente ahí tenemos pues muchas variables que tenemos en cuenta como temas de importaciones de exportaciones de aranceles de tratados inclusive entonces allí digamos que a través de diferentes variables que utilizamos en esta herramienta de potencialidad podemos identificar cuáles son los principales mercados o los mercados más potenciales para esta partida arancelaria aquí por ejemplo para autopartes podemos ver que Ecuador Estados Unidos y Perú son los principales destinos con mayor potencialidad para ese sector y aquí podemos ver también el acceso que tenemos o los beneficios arancelarios que hay también gracias a los tratados de libre comercio para el sector de autopartes entonces vemos por ejemplo un Mercosur una alianza pacífico que son como bloques de integración que tenemos con diferentes países donde estos productos de partes y accesorios de vehículos ingresan con un 0% de aracel lo que nos da pues obviamente una mayor competitividad hacia ese sector al ingresar a estos mercados o por ejemplo TLC con Estados Unidos donde tenemos un 0% de arancel o Triángulo Norte lo que es Guatemala El Salvador Honduras que también tenemos un 0% de arancel seguimos entonces con aparatos eléctricos aquí vemos por ejemplo que aparatos eléctricos también tuvo un crecimiento del 23% del 2022 respecto al 2021 vemos también que en los últimos cuatro años ha tenido un comportamiento positivo en donde ha sido de manera constante vemos que Estados Unidos Perú y Ecuador son los principales destinos de exportación de ese sector y aquí podemos ver que se concentra principalmente o el 70% de las exportaciones se concentra principalmente en tres regiones como lo son Cundinamarca Rizaralda y Antioquia en donde allí se encuentra la oferta exportable de ese sector y a través de estas regiones estamos llegando a diferentes mercados si lo vemos de pronto por partidas arancelarias o por subproductos o subsectores vemos que el principal son los transformadores eléctricos seguido de cuadros paneles y seguido de luminares y aparatos alumbrados entonces aquí está un poco como clasificado no solamente las exportaciones hacia qué países están llegando sino también desde dónde está saliendo la oferta exportable y cuáles son nuestros principales subsectores en cada uno de los sectores que estamos revisando aquí podemos ver por ejemplo algunos multinacionales que lideran las exportaciones de aparatos eléctricos como por ejemplo Siemens Energy Magnetron Schneider Rimmel entonces aquí una vez más pues vemos como los inversionistas instalados pues se están llegando a Colombia y se están instalando en Colombia para poder llegar a los diferentes mercados dentro de la región de Latinoamérica nuevamente aquí podemos ver el modelo de potencialidad hacia las partidas del sector de aparatos eléctricos donde Estados Unidos Ecuador y México son los principales destinos o destinos con mayor potencialidad para ese sector y los beneficios arancelarios que tenemos también en cada uno de los bloques de integración o los tratados que tenemos de libre comercio con diferentes países entonces vemos por ejemplo que las subpartidas que están listadas aquí a continuación como el 85 04 8537 que hacen parte de aparatos eléctricos pues vemos que entran con 0% de arancel a mercados como Triángulo Norte como Lacan como Alianza Pacífico entonces pues una vez más vemos que podemos ser competitivos al entrar con un 0% de arancel obviamente hay que tener en cuenta pues muchos otros factores pero aquí ya tenemos una ventaja competitiva para poder ingresar a esos mercados seguimos entonces con el sector de envases y empaques ese sector es muy importante también para toda la cadena del plástico y del caucho aquí por ejemplo podemos ver que el 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 2022 pues hubo un incremento del 13% de las exportaciones del 2021 respecto al del 2022 respecto al 2021 vemos también que en los últimos tres años pues ha tenido una una constante digamos que evolución en sus exportaciones vemos también los principales destinos de las exportaciones que son Estados Unidos Ecuador y México si ustedes se dan cuenta en los en los tres sectores que hemos visto incluido envases y empaques Estados Unidos siempre está dentro de los tres primeros en nuestro principal aliado comercial para para las exportaciones pero pues también tenemos mercados como Ecuador México Perú que hacen parte pues también de Latinoamérica en donde son mercados muy importantes para nuestra economía aquí vemos también que aproximadamente el 60% de las exportaciones colombianas del sector de envases y empaques de plástico pues está concentrado en 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 Bogotá en Atlántico y en Cundinamarca y vemos también la participación de los diferentes envases y empaques donde plástico hace casi el 60% de su participación de las exportaciones pero pues también tenemos otras materias primas y otros otros materiales que además del plástico se han venido usando y que se han venido adaptando también a los procesos de fabricación y producción de nuestras compañías como por ejemplo es el papel y el cartón el vidrio el aluminio las fibras naturales digamos que son algunos de esas materias primas e insumos que se están usando también en la actualidad para poder desarrollar productos de envases y empaques no solamente para la industria de alimentos y bebidas sino también para la industria farmacéutica o para la industria cosmética por ejemplo que son uno de los mayores consumidores de envases y empaques aquí podemos ver algunas de las compañías o de la oferta exportable que tenemos en Colombia no solamente nacionales sino también internacionales como por ejemplo un farmacápsulas un darnel un crown un tagliff en donde una vez más vemos que no solamente hay compañías nacionales que vienen desarrollando y punteando digamos las exportaciones colombianas hacia los diferentes mercados sino que también hay inversionistas instalados que están llegando a Colombia para esto y aquí podemos ver también que tenemos una unos beneficios arancelarios para algunos mercados como por ejemplo Estados Unidos Ecuador México Perú donde entramos con 0% arancel de los productos de envases y empaques y para terminar pues tenemos aquí también dotación hospitalaria en donde vemos que dotación hospitalaria pues en el último año ha crecido también un 20% sus exportaciones no solamente en monto de exportaciones sino también en volumen en donde vemos también los últimos tres años un comportamiento positivo pasando del 2020 al 2022 las exportaciones al alza aquí vemos principales destinos de exportación nuevamente Estados Unidos México y Ecuador que son como les decía anteriormente nuestros principales destinos de las exportaciones de este tipo de sectores o de este tipo de productos aquí podemos ver que aproximadamente un 50% de las exportaciones colombianas de ese sector están concentrados principalmente en Valle del Cauca en Bogotá y en Antioquia y aquí podemos ver también los diferentes subsectores que hacen parte de dotación hospitalaria que son todo lo que son relacionado a dispositivos médicos a instrumentos y aparatos y mobiliario hospitalario y las multinacionales en Colombia que están liderando en este momento las exportaciones del sector como por ejemplo un BSN Medical un Baxter un Dometal Newstetic en donde son compañías que son los principales jugadores de este sector de dotación hospitalaria y nuevamente pues vemos acá la red de tratados comerciales que permite tener un acceso preferencial a estos mercados como por ejemplo Estados Unidos con un 0% México con un 0% Ecuador Perú entonces podemos ver que hay muchos mercados o hay diferentes mercados en donde podemos llegar con este tipo de productos con una digamos que ya con una ventaja competitiva que es Arancel Cero hacia estos mercados lo cual nos da digamos que el interés de poder revisar mucho más las oportunidades que hay en este tipo de mercados la demanda que hay cuáles son sus necesidades puntuales y cómo podemos desde Colombia poder satisfacer esas necesidades y dar solución a esos requerimientos o necesidades que están presentando los diferentes compradores en cada uno de estos mercados entonces eso era un poco lo que les veníamos a contar sobre las oportunidades de Colombia en estos cuatro sectores obviamente si ampliamos pues el mapa de sectores o industrias a la que el plástico y el caucho le apunta pues es una infinidad pero aquí queríamos mostrar como aquellos que eran muy principales y muy importantes en materia de participación y pues nada estamos aquí desde ProColombia dispuestos a acompañarlos y apoyarlos en todo su proceso de exportación y internacionalización si es que todavía no han empezado a hacerlo y para aquellos compañías que ya tienen un trabajo pues muy adelantado y que ya hacen exportaciones obviamente desde Colombia hacia el exterior pues ayudarlos también a consolidar esos mercados muchísimas gracias mil gracias Efraín por tu presentación por esas oportunidades para diferentes sectores e igualmente recordarle a todos los empresarios que si de pronto no vieron identificado su producto dentro de algunos de estos sectores los invitamos a contactar a su asesor ProColombia o a solicitar una cita para evaluar esas oportunidades específicas para cada uno de sus productos bueno Efraín nos mencionaba una parte muy importante que es la participación de estas multinacionales y empresas extranjeras en las exportaciones del sector y a continuación le doy la bienvenida a Alfredo Conte que nos contará un poco sobre esa estrategia de nearshoring que tiene hoy en día ProColombia para la atracción de estas empresas bienvenido Alfredo muchas gracias Oscar y bueno agradecerle también a Daniel y a Jennifer y a Efraín digamos por toda esta introducción que han venido haciendo y bueno así como lo mencionaba Oscar pues yo también hago parte de ProColombia específicamente ya dentro de la vicepresidencia de inversión entonces parte de nuestro rol primordial dentro de esta vicepresidencia es promover la atracción de inversión extranjera directa por supuesto alineado con todo el plan nacional de desarrollo y con todos los planes de gobierno que tengan una alineación digamos muy enfocada hacia lo que es el tema de la reindustrialización y el tema de la sostenibilidad entonces les voy a dar un pequeño abrebocas de lo que hacemos nosotros acá desde inversión para contarles ya un poquito más sobre cómo es esa estrategia de nearshoring o sea al final nearshoring es esa estrategia que adoptan muchas empresas a nivel internacional en donde buscan una reubicación una relocalización de sus operaciones con el fin no solamente de producir en esos otros países generalmente países cercanos a sus a sus headquarters o a sus bases principales sino que también buscan producir y exportar desde estos países y es por eso que acá en este slide nosotros vemos como dice abajo Colombia como plataforma exportadora y es como nosotros podemos promover a Colombia para poder atraer a estas multinacionales y al mismo tiempo lograr esos encadenamientos productivos con todas las empresas locales en Colombia y por último lograr que estas exitosamente puedan exportar entonces en primera medida les voy a hacer un pequeño abrebocas de lo que es la política de reindustrialización ya Colombia Productiva pues lo mencionó muy bien hay un contexto del por qué se genera esta política de reindustrialización y es que primero que todo se vio que hubo un decrecimiento del PIB en promedio anual comparado entre 1960 y 1989 frente a 1990 y el 2019 claramente pues hubo unos factores acá excluimos todo el factor que fue el tema de pandemia porque claramente hubo un decrecimiento en muchas de las economías a nivel mundial Colombia fue uno de esos pocos países que no dejó que fuese un crecimiento negativo entonces bueno bien por nosotros por otro lado pues también hubo un desmonte de las políticas industriales y una apertura poco estratégica que eso también llevó a una desindustrialización temprano lo que me gusta llamar a mí como una desaceleración dentro del crecimiento de la industria también hoy las principales actividades de la matriz productiva son de bajo valor agregado y generan pocos encadenamientos entonces cuando nosotros nos enfocamos mucho o de pronto ustedes pueden escuchar mucho que Colombia generalmente exporta productos de bajo nivel de sofisticación es cierto pero no es cierto Colombia ha venido trabajando mucho en esto y yo creo que la industria principalmente en el sector donde estamos ahorita desempeñando que fueron los sectores que Efraín estuvo marcando como oportunidad de exportación son los que más se han venido sofisticando a nivel nacional y pues no digamos no perdamos ese impulso para poder seguir sofisticando todo esto y por último pues en la matriz actual no reconoce el valor que aporta a la economía popular como tal entonces por eso se crea ese objetivo con el fin de transitar de una economía extractivista a una economía ya del conocimiento productiva y sostenible y hago un énfasis en esta última parte porque es como por así decirlo esa bandera que nosotros queremos cargar dentro del gobierno entonces poder tener productos que le aporten a la sostenibilidad a nivel mundial y hay unos objetivos específicos que son cerrar las brechas de productividad en donde Colombia productiva está súper enfocado con todo esto también queremos fortalecer los encadenamientos productivos y la inversión porque al final la inversión extranjera directa uno de los principales motivadores de estas multinacionales a poder invertir en Colombia es poder identificar estos encadenamientos tanto a nivel público a nivel de gobierno como a nivel industrial entonces siempre nos van a preguntar a nosotros cuáles son esas empresas que les pueden funcionar como aliados como proveedores o inclusive algunos nos han mencionado y nos han contactado con el fin de conseguir hacer un joint venture una alianza o una participación accionaria dentro de estas empresas para iniciar operaciones en Colombia entonces ya aquí Jennifer pues mencionó bastante estas apuestas productivas que son por la transición energética por la agroindustrialización y la soberanía alimentaria por la reindustrialización en el sector salud por la reindustrialización para la defensa y la vida y por los territorios y su tejido empresarial voy a hacer un énfasis en esta última y es que porque generalmente la inversión extranjera se ubica en las ciudades capitales que llamamos ciudades principales que podemos decir que son Bogotá Medellín Cali Barranquilla y Cartagena también entra dentro de este punto pero la intención de toda esta estrategia es lograr diversificar estas inversiones en otras regiones del país entonces por eso ya hemos identificado también cuáles son esas oportunidades de atraer inversión a las otras regiones sabemos que no todas las regiones tienen digamos la potencialidad de atraer a todos los sectores entonces el sector agroindustrial pues tiene sus regiones muy específicas el sector del sector el sector salud también tiene sus ciudades específicas el sector de químicos al mismo tiempo también tiene otras ciudades y regiones con esas potencialidades específicas entonces tratamos de llevarla a esas regiones entonces esto va a ser algo muy resumido como para no no retenerles mucho tiempo acá y hablarles de la estrategia como tal pero nosotros realmente buscamos esa inversión extranjera que permita un desarrollo sostenible y la paz total dentro del país entonces nos articulamos mucho con lo que es esa base del plan nacional de desarrollo donde se incluye también la política de reindustrialización también hacemos parte del ministerio de comercio industria y turismo al igual que economía productiva que somos como hermanitos del ministerio y por último pues los objetivos de desarrollo sostenible en donde hemos tenido un énfasis muy grande en siempre tratar de enfatizar cuál es ese aporte de la inversión extranjera que le va a generar al país y en qué puntos de los objetivos de desarrollo sostenible le va a terminar pegando o impactando ¿vale? entonces pues los objetivos como tal de nosotros es contribuir a ese proceso de reindustrialización en Colombia vía inversión extranjera directa queremos contribuir al desarrollo de las regiones y por último pero no menos importante es que toda esta inversión extranjera también tenga consigo y traiga consigo todo lo que es investigación desarrollo e innovación porque al final eso nos va a permitir a nosotros que eso se quede con nosotros eso se queda en el país entonces si una empresa una multinacional viene con un desarrollo muy interesante que en Colombia antes no existía al ellos llegar acá a Colombia y desarrollar ese tipo de desarrollos y de innovaciones pues ya hace parte de ese know-how colombiano y podemos empezar a gestionar toda esa transferencia de conocimiento para los sectores para que ellos también puedan empezar a desarrollar ese tipo de innovaciones y ese tipo de desarrollos entonces tenemos unas acciones estratégicas digamos muy la voy a decir muy superficiales primero una promoción proactiva que era todo lo que les estaba comentando ahorita enfocado bajo el plan nacional de desarrollo y la política de reindustrialización entonces y esto va enfocado más que todo hacia las empresas extranjeras ya tenemos también digamos atención a las empresas colombianas a las empresas locales y es toda esa promoción de proyectos que realizamos entonces por decir algo o sea hay formas para que las empresas en Colombia crezcan una de esas por supuesto muy evidente es diversificar mercados a través de las exportaciones que tiene un muy alto valor pero al mismo tiempo también pueden empezar a crecer a través de la recepción de inversión extranjera entonces hay muchas empresas que digamos requieren una expansión por decir algo puede ser compra de maquinaria o puede ser contratación de más personal para poder tener un campo de acción mucho más amplio y al final hacen falta recursos muchas veces faltan recursos para poder hacer ese tipo de acciones que al final sabemos que pueden ser muy potenciales para la empresa y pueden tener un desarrollo muy grande dentro de estas empresas pero que les hace falta igual el capital entonces hay empresas que han desarrollado teasers de inversión con el fin de ellos poder promocionar a su empresa ante otro aliado o ante un fondo de inversión que les permita a ellos también vender ese proyecto como tal y poder recibir capital extranjero poder recibir inversión extranjera directa y eso los haría a ustedes parte o los convertiría a ustedes en empresas por así decirlo colombianas por supuesto pero que hacen parte de un hub o un ecosistema de empresas que han recibido o que son de inversión extranjera directa y por último pues también tenemos estrategia de fondos como les decía pues no podemos promocionar proyectos sin los que realmente manejan los recursos que son en gran medida los fondos tanto los Venture Capital como los Limited Partners como los General Partners y los fondos de impacto y por otro lado también tenemos lo que son promoción reactiva que hacemos delegaciones en el extranjero hacemos visitas de estado tenemos unas alianzas muy fuertes con las cámaras binacionales hay unos servicios aftercare porque también sabemos y somos conscientes que toda esta inversión extranjera directa no siempre son nuevas de hecho en gran medida las empresas que ya están establecidas en Colombia son las que más reinvierten constantemente entonces tenemos unos servicios de aftercare para todas estas empresas de inversión extranjera y por último pero no menos importante todo este impulso hacia los territorios que lo hacemos por supuesto con los aliados departamentales regionales que son de gran influencia dentro de sus zonas de influencia valga la redundancia como son las agencias de promoción de inversión regionales como son los gobiernos distritales por así decirlo las alcaldías las gobernaciones etcétera y pues nos articulamos mucho con esto entonces ya entrando dentro de la estrategia de New Shoring como tal primero quiero que entiendan un poquito cómo es ese contexto en qué nos basamos nosotros para poder definir una estrategia de New Shoring y en gran medida el contexto es un contexto internacional tenemos que entender qué está pasando en el resto del mundo para poder saber qué tipo de acciones o qué tipo de actos que se estén gestando en el mundo pueden generar una oportunidad en Colombia no todas las oportunidades pueden ser vistas de manera positiva porque pues hay muchos temas de conflictos hay muchos temas de crisis que se pueden estar generando en diferentes regiones del mundo pero esto nos permite a nosotros poder atraer esa inversión de New Shoring para que usen a Colombia como un hub de producción y al mismo tiempo exporten a través de Colombia entonces hay unos contextos muy generales primero pues todo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China sabemos que ha generado un tema de conflictos se han cerrado relaciones han dejado de comprarse entre ellos muchos productos por ende muchos productores norteamericanos se han estado migrando a otros países eso para Colombia representa una oportunidad es como decirle a ellos hey ven a Colombia y úsanos a nosotros como plataforma de producción y exportación para tus productos ya que pues están teniendo todo el conflicto en China eso es un tema otro tema son el tema de los costos logísticos y la crisis de contenedores que pues ya se vienen estando hace un tiempo que se han mermado un poco pero los costos siguen un poco elevados entonces esto también nos permite a nosotros decirles hey Colombia está ubicado en el corazón de todo el continente americano eso nos permite a nosotros tener costos mucho más eficientes para la distribución hacia todo el continente y al mismo tiempo como decía también Efraín tenemos una gran variedad de tratados de libre comercio que nos permiten tener también unas entradas de muchos productos libres de arancel o con un arancel reducido tanto para Europa como pues todos los 18 19 tratados de libre comercio que tenemos nosotros actualmente en el país otro de esos contextos en este caso es la guerra entre Rusia y Ucrania entonces yo les voy a poner un caso muy particular y es que hicimos una investigación de mercados desde nuestra oficina comercial en Estados Unidos identificamos que habían unas 32 empresas de tecnología en Ucrania en este momento pero por supuesto que a raíz de todo este conflicto que se está generando han estado buscando migrar y en este momento estamos trabajando con cinco de esas empresas de las cuales ya una se estableció en Colombia ¿por qué? porque vio el potencial de Colombia para el desarrollo de todas sus actividades y esperamos poder seguir atrayendo este tipo de inversiones a raíz de este tipo de contexto que se generan que no somos felices con que se generen pero pues si bien existen y pues tenemos que aprovecharlos también la pandemia del COVID-19 también se gestó como una gran oportunidad para el sector salud el sector salud se desarrolló en una digamos en una medida impresionante en el país creció un montón en los últimos dos, tres años entonces esto nos ha permitido a nosotros también potencializar toda nuestra estrategia enfocada hacia el sector de químicos y de ciencias de la vida la posición geográfica por supuesto es idónea creo que tenemos como el mejor sistema logístico por así decirlo teniendo en cuenta los accesos a los dos mares para poder promocionar a Colombia como una posición geográfica ideal e inclusive podríamos decir que es la mejor de Latinoamérica ya que por ejemplo pues nos comparamos mucho con México en este tema de Near Shoring ya que México pues se ha convertido como en la capital del Near Shoring a nivel de América teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas o la inversión que se recibe en México es de Estados Unidos pero desafortunadamente México solamente tiene gran acceso por la costa que sale hacia la Florida hacia los Estados Unidos la costa hacia California está un poco más digamos tiene infraestructura logística un poco menos sofisticada menos avanzada por lo que Colombia competitivamente pues puede competir muy fácilmente y les puede ganar en todo el tema de accesos logísticos y por supuesto en Colombia pues tenemos una solidez institucional y una estabilidad política muy grande que también brinda esa seguridad y esa confianza de los inversionistas para invertir en el país entonces a partir de todo esto ¿qué estrategia nosotros construimos? entonces tenemos una estrategia que va hacia dos lados uno que son a las empresas internacionales o las empresas que nosotros consideramos o llamamos instaladas y nosotros les brindamos a ellos muchísimos servicios para como les estaba comentando ahorita para que puedan seguir reinvirtiendo con seguridad y con facilidad al mismo tiempo a través de nuestras oficinas comerciales y nuestras áreas de inteligencia comercial acá en ProColombia en Bogotá también buscamos hacemos esa identificación de nuevas oportunidades para posteriormente poder hacer ese acompañamiento y esa prestación de servicios que hacemos desde ProColombia también tenemos actualmente una estrategia para las empresas colombianas que era lo que les mencionaba ahorita esas empresas colombianas que quieran y que tengan proyectos o teasers de inversión como lo llamamos nosotros podemos nosotros hacerles ese acompañamiento también para que ellos construyan esas teasers de inversión y al mismo tiempo tenemos una plataforma virtual que se llama el buscador de oportunidades y en ese buscador de oportunidades es como si fuese una red social sin ser social una red empresarial que permita conectar a esos proyectos colombianos con esos fondos de inversión o fondos de capital que tengan la capacidad para invertir y que estén interesados en invertir en estos proyectos ahora estamos construyendo algo adicional dentro de esta estrategia y es no todos saben hacer un teaser de inversión y eso lo entendemos perfectamente y estamos empezando a configurar todo ese programa de formación y de preparación al empresario colombiano para el desarrollo de sus proyectos internos para la expansión y posteriormente que sepan y puedan construir ese teaser de inversión para poder incluirlo inmediatamente a ese buscador de oportunidades eso nos va a permitir a nosotros tanto fortalecer el tejido empresarial colombiano y al mismo tiempo incrementar la promoción de la inversión extranjera directa al país pero principalmente hacia todas esas empresas colombianas que están buscando expandirse a través de este proceso entonces esta estrategia realmente la tenemos en marcha hace unos 2.2 años 2,3 años más o menos y hemos obtenido unos resultados importantes hemos podido traer 118 proyectos y estos 118 proyectos son empresas que dijeron que quieren llegar a Colombia que han llegado a Colombia ya son proyectos que están en el país y que dijeron queremos aprovechar a Colombia también para exportar entonces no solamente son una empresa de inversión extranjera son una empresa que también están exportando y al mismo tiempo tienen un encadenamiento con todo el ecosistema colombiano porque lo que también buscan ellos es reducir las importaciones en su mayor medida para poder aprovechar el tejido empresarial colombiano que al mismo tiempo es mucho más costo competitivo que importar cualquier tipo de productos o materias primas para el desarrollo de sus procesos productivos de estos 118 proyectos eso más o menos significaron 2.9 billones de dólares o sea 2.900 millones de dólares en 2,3 años y esto fue a cierre de septiembre o sea del mes pasado lo cual es una cifra bastante significativa teniendo en cuenta que pues al mismo tiempo todos estos proyectos y estas empresas están exportando también todos estos proyectos también se estimaron que podrían generar y que han venido generando unos 52.850 empleos también estos proyectos no solamente se están gestando en las principales ciudades o departamentos del país sino que están divididos y separados en 15 departamentos lo que significa más o menos unos 37 municipios y estos 118 proyectos fueron vinieron a través de 117 inversionistas diferentes quiere decir que también tenemos un portafolio de inversión diversificado no son las mismas 5, 10, 20, 50 empresas invirtiendo sino que constantemente están llegando nuevas empresas para invertir y estos son oportunidades de encadenamiento súper importante para todas las empresas colombianas ya que ellos al final van a requerir sí o sí proveeduría colombiana para poder ser costo competitivo y poder exportar y estas inversiones han llegado a través de muchísimos países han llegado de todos los continentes incluyendo el africano creo que para el nearshoring solamente tenemos una empresa africana que ha invertido en Colombia pero la tenemos y estos han venido de 33 países a manera muy general entonces ¿por qué nosotros realmente podemos vender a Colombia como este hub de exportaciones y al mismo tiempo para traer esta inversión extranjera directa? pues Colombia tiene una capacidad y una conectividad logística impresionante tenemos 3.500 rutas marítimas de exportación con destino a 750 puertos en más de 140 países eso quiere decir que tenemos acceso básicamente a casi de todo el mundo por lo menos a las ciudades principales donde las exportaciones colombianas van destinadas al mismo tiempo tenemos más de 2.400 rutas de exportación a través de 30 aerolíneas con acceso a más de 500 ciudades lo cual nos da mucho más acceso a muchas más ciudades en el mundo también tenemos el primer aeropuerto latinoamericano en volumen de carga aérea que es el aeropuerto del dorado de Bogotá también tenemos el puerto de Cartagena que es catalogado como el mejor conectado en el comercio marítimo en América Latina y el Caribe lo cual nos da una ventaja competitiva gigantesca con todos estos países con los que entre comillas hablo competimos en todo el tema de atracción de inversión para el new shoring y por último el puerto de Cartagena es el quinto a nivel mundial en eficiencia portuaria y es el primero en Latinoamérica y esto lo dijo el Banco Mundial en un estudio que se hizo este mismo año entonces tenemos que pensar que también como empresas colombianas tenemos todas estas capacidades tenemos toda esta infraestructura tenemos toda esta conectividad y lo más importante que tenemos que ser conscientes es tenemos toda la capacidad para aprovechar y al mismo tiempo como les decía ahorita pues somos costo competitivos teniendo en cuenta que estamos en el corazón del continente muchas de estas empresas de inversión extranjera vienen para exportar puntualmente hacia Latinoamérica y el Caribe porque efectivamente estamos muy bien ubicados tenemos unos tiempos de acceso a esos países a nivel marítimo y aéreo muy 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 eficientes en este sentido podemos llegar a Miami en cinco días a través de puerto a Nueva York en ocho días podemos llegar a Los Ángeles en once días y podemos al mismo tiempo llegar a la otra parte del continente en Valparaíso que es en Chile en ocho días en Callao en dos días en Santos en Brasil en nueve días y en Buenos Aires en quince días entonces tenemos unos tiempos promedios bastante interesantes que si nos comparamos con otros países dentro de América Latina como por ejemplo México pues los días de acceso hacia los puertos como son los de Brasil o los de Buenos Aires pueden llegar desde quince días hasta veinticinco días entonces si se dan cuenta pues los tiempos más largos que tenemos es de treinta y cinco días que es en Auckland Australia que está como al sur de Australia al sur oriente de Australia y a Sydney en Australia en veintinueve días entonces claramente estos son tiempos estimados pues todo depende mucho también del tipo de naviera que se utilice también depende también mucho del tipo de paradas o la cantidad de paradas que haga cada una estas navieras pero estos son los tiempos estimados de todo este tipo de logística a nivel país y ya en conectividad aérea cuando hablamos de los inversionistas extranjeros ellos constantemente tienen que estar viajando a sus diferentes sedes a sus diferentes sí a sus diferentes sedes a nivel mundial lo cual nos permite a nosotros también tener una capacidad de conectividad aérea muy 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 competitiva en todo en todo el continente americano hacia todo el mundo también teniendo en cuenta que tenemos uno de los aeropuertos o el principal aeropuerto en latinoamérica que es el dorado en bogotá pues eso nos da a nosotros una ventaja competitiva muy muy amplia pero bueno entonces dicho esto esta estrategia en newshoring conecta lo mejor de los tres mundos de los que hemos venido hablando hoy primero todo el tema del encadenamiento importante que a través de colombia productiva se viene liderando y esto nos permite a nosotros brindar ese valor arreglado de país de colombia ante este tipo de inversiones extranjeras al mismo tiempo colombia ofrece muchas facilidades y ofrece muchos incentivos y ofrece muchas herramientas como son todo lo que nos mencionaba Oscar y nos mencionaba Efraín todo ese acompañamiento al exportador y esas capacitaciones que se generan para poder formar al empresario colombiano a que logre expandir sus mercados y al mismo tiempo identifique oportunidades porque no es lo mismo exportar por exportar que exportar ya con una base con unos conocimientos y con una información de potencialidad que podemos generar desde ProColombia entonces con esto yo cierro como mi presentación de lo que es New Shoring pero entonces ahora le queremos les quiero contar que les tenemos un caso de éxito de una empresa que acumula estos tres puntos del mejor mundo lo que es cadenas globales de valor exportaciones inversión extranjera directa entonces si quieres Oscar te doy la palabra ahí muchas gracias Alfredo así es le queremos dar la bienvenida a Leonardo Tobar gerente general de Yasaki Colombia para darles un pequeño contexto y yo sé que Leonardo se los contará mejor ahora la corporación Yasaki es una compañía japonesa con operación en 40 países y su principal actividad es el diseño y manufactura del sistema de distribución eléctrica y componentes para vehículos automotrices bienvenido Leonardo ok buenos días a todos gracias Oscar Alfredo Cristian de ProColombia por la invitación si como lo mencionabas mi nombre es Leonardo Tobar yo estoy a cargo de la operación de Yasaki Siemen es el nombre de la compañía es una compañía como para ponerlos en contexto que lleva alrededor de 50 años en el mercado nosotros arrancamos como una compañía local en el año 1968 como Siemen y proveyendo los arneses o las instalaciones eléctricas para los vehículos que en su momento se ensamblaban en Colombia que era básicamente Sofasa y era Cryg los Simcas y los Renault 4 Renault 6 Renault 12 muchos de ustedes se acuerdan y a través del tiempo esta compañía fue creciendo se establecieron unas ensambladoras en Colombia llegó la CSA llegaron otras ensambladoras en ese momento Venezuela pues era un mercado bastante bollante era un mercado si se puede decir industrializado y en el año 1995 llega el grupo Yasaki el grupo Yasaki es de origen japonés y compra el 95% de la compañía es decir se convierte en un joint venture 95% capital extranjero 5% capital local porque la cultura japonesa es bastante particular y ellos apuestan siempre de largo plazo y ellos vieron que en su momento y es muy aplicable a la actualidad ellos veían que en Latinoamérica no había conflictos bélicos entre los países entre los vecinos como en su momento se estaba dando en Europa como lo vemos actualmente en el lejano oriente y ellos vieron que si bien este era un mercado que tenía una potencialidad por su ubicación geográfica también por su estabilidad económica eran países donde se podían establecer Yasaki ha estado siempre desarrollándose de la mano del grupo Toyota entre los japoneses pues obviamente siempre hay una una parcería y un crecimiento donde entre todos se ayudan que esa es un poco la diferencia entre la cultura japonesa y nuestra cultura donde la cultura japonesa es una cultura de sociedad nuestra cultura es un poco más individual y eso hace que ellos crezcan como sociedad no únicamente como empresas como individuos sino como sociedad como un todo entonces esta empresa se establece en Colombia en el año 95 comienza el joint venture hay un crecimiento bastante fuerte debido al crecimiento en su momento de Venezuela también porque Venezuela en su momento pues estaban prácticamente todas las ensambladoras grandes del mundo estaba Ford estaba Toyota Chrysler General Motors y en ese momento el 50% de las exportaciones nuestras de Yasaki Colombia iban dirigidas a Venezuela llega el año 2007 donde comienza el colapso de la de la economía en Venezuela y prácticamente nosotros nos quedamos con la mitad del negocio de un momento para otro se cae completamente sale la CSA de Colombia también en el año 2014 y básicamente nos quedamos con Sofasa nos quedamos con General Motors nos quedamos con Gino y básicamente esos eran los ensambladores que habían en Colombia en ese momento toca empezar a buscar otras opciones de negocio y pues obviamente ustedes saben que momentos de crisis es donde la creatividad sale a flote empezamos a buscar mercados y encontramos el mercado de las motocicletas en su momento que nosotros no abastecíamos el grupo a nivel mundial no estaba acostumbrado no conocía el mercado de las motocicletas entramos al mercado de las motos y vemos que hay un potencial crecimiento ahí compensamos un poco la caída de lo que tuvimos de la parte de Venezuela y la salida de CCA de Colombia y el mercado de las motos como ustedes saben alrededor de se venden unas 700 mil motos en Colombia es el segundo mercado más grande después de Brasil es un mercado muy interesante muy dinámico ahorita también está en todo el cambio de la tecnología hacia las motocicletas eléctricas y eso nos hace empezar a pensar ok bueno nosotros tenemos que empezar a pensar hacia afuera y es que mercados aparte de Latinoamérica que aparte de las ensambladoras que estaban dentro de la región andina nosotros podíamos comenzar a abastecer entonces porque en su momento lo único que teníamos de exportaciones si se podía llamar de alguna manera tangible ese era lo de Ecuador le exportábamos ayer a la motos del Ecuador y al grupo El Juri que tenía también una ensambladora también Amareza que ensamblaba algo de más en su momento también en Ecuador pero tocó empezar a pensar en ese momento ok qué pasaba si había un colapso una reducción fuerte también en el mercado local porque en su momento cuando se abrieron las fronteras con la llegada del gobierno de Gaviria empezaron a llegar muchos vehículos importados entonces tocó empezar a pensar bueno ok nos toca como los pescadores empezar a pescar en aguas profundas tenemos que cada vez ir más lejos tenemos que apalancarnos también crear una cadena de proveedores también locales que nos permita apalancarnos no depender tanto de proveedores del exterior porque en su momento pues también había problemas como los hay actualmente temas de fletes demoras en los en los tránsitos tratados de libre comercio que hasta ahorita se estaban comenzando a firmar entonces empezamos a crear todo un encadenamiento local empezamos con todo el tema de cableados a través de Sentelsa que es una fábrica que en este momento un negocio que pertenece al grupo Nexans de Francia y empezamos a crear un hub también de proveedores locales con el tiempo empezamos a exportar a Estados Unidos se empezaron a abrir unos mercados muy interesantes en Estados Unidos con diferentes ensambladoras y yéndonos un poquito más a lo que es la historia reciente de la compañía donde obviamente estamos en una turbulencia no solamente local sino también a nivel global donde obviamente la palabra de moda es incertidumbre y bueno ok ¿cómo hacemos para que eso se vuelva una certidumbre? y la palabra como lo decía Óscar ahora era diversificar entonces comenzamos a trabajar para poder exportar nuestra principal competencia si se podía decir así era el mismo grupo YASAQI en México pero como ustedes saben el costo de la mano de obra en México comenzó a subir con la llegada de este gobierno de López Obrador y en este momento nosotros somos más competitivos en términos de mano de obra que México es increíble pero llegamos a ser una muy buena opción una opción tangible para poder desarrollar negocios a través de YASAQI en Estados Unidos y YASAQI inclusive en México y en este momento nosotros estamos exportando a los Estados Unidos nuestra participación de mercado o por clientes la sigue dominando el mercado local Sofaz es alrededor del 40% de nuestras de nuestras ventas pero ya está llegando como segundo segundo jugador o segundo cliente más importante para nosotros es Estados Unidos entonces empezamos a ver que hay una gran oportunidad porque no solamente en términos de costos sino en términos de entregas como lo mencionó ahorita Oscar nosotros a Miami estamos llegando cinco días entonces y fuera de eso los costos de los letras afortunadamente han estado disminuyendo entonces esa situación ha hecho que se abran unas nuevas oportunidades para nosotros para YASAQI en Colombia queremos seguir encadenando más proveedores inclusive ahorita hay unos nuevos proyectos que están llegando y nos están ofreciendo donde posiblemente podemos seguir encadenando otros proveedores porque lo que es la mano de obra en Estados Unidos sigue siendo muy costosa es muy escasa la mano de obra y eso hace que nosotros tengamos la oportunidad de poder exportar ahora bien hay otras oportunidades que se nos están abriendo y es la parte de prestación de servicios técnicos que uno pensaría bueno pero por qué están mirando hacia Colombia para prestar servicios técnicos cuando uno mira de pronto el contexto de lo que son los call center en Colombia no dice bueno pero ok hay mucho tema de call center hay mucha creación de empleo a través del call center pero cuando ustedes miran dentro del call center por qué están llegando a Colombia es porque primero tenemos una población que ya de alguna manera es bilingüe es barata y tiene un nivel de profesionalismo que está al nivel o por encima de otros mercados estamos llegando a otro nivel donde inclusive dentro del grupo Yasaki ellos están buscando crear lo que llaman ellos technical service center y es en el caso de nosotros desarrollar arneses y desarrollar toda la ingeniería alrededor de los arneses y poder prestar ese servicio sentarnos con los ensambladores en el exterior en Estados Unidos en Europa y poder desarrollar los arneses en conjunto ¿por qué? porque nosotros aquí en Colombia tenemos la mano de obra capacitada y desde Estados Unidos están mirando mucho hacia Colombia para ver cómo desarrollan centros de investigación y centros de tecnología en diferentes sectores porque saben que la mano de obra en Colombia tenemos unas muy buenas universidades en Colombia tenemos muy buenos profesionales que de alguna manera los estamos desperdiciando yo sé que ustedes ahora yo creo que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros si es por un lado tratamos de conseguir gente no la encontramos porque toda esta gente está en los call center o porque los recién graduados bilingües están con la idea de migrar a otros países para buscar unas ofertas de empleo mejores entonces estamos desperdiciando ese talento que tenemos pero desde el grupo YASAKI ya nos están mirando nosotros vamos a establecer un technical service center en Colombia para poder proveer ese tipo de servicios estamos exportando hacia aquí en Estados Unidos y hay una situación muy particular que nosotros aquí en Colombia debemos aprovechar y es el tema de la migración el tema de la migración hacia los Estados Unidos es un tema de seguridad pública en este momento en Estados Unidos cuando hablamos de seguridad ellos ya le ponen mucho cuidado al tema y se sientan con las diferentes empresas grandes en Estados Unidos y dicen bueno yo necesito establecer de alguna manera una barrera migratoria alrededor de Centroamérica para tratar de que estas personas que están migrando hacia Estados Unidos encuentren una opción de trabajo pero resulta que la migración en Centroamérica comienza en Colombia entonces Estados Unidos está mirando hacia Colombia para ver las compañías que se puedan establecer en la costa básicamente en la costa norte lo que es Barranquilla Cartagena Santa Marta y ustedes lo vieron con la presentación de Oscar todas las ventajas competitivas que tenemos entonces estamos viendo que hay una posibilidad de extender nuestra operación y establecernos en la costa hay otro otro beneficio que tenemos nosotros en comparación con México por ejemplo que es nuestra principal competencia y es nosotros tenemos mano de obra hay gente para poder trabajar cosa que no está pasando en México en México sobre todo en la parte norte de México Juárez y toda esa zona no hay mano de obra para trabajar porque todos están migrando a Estados Unidos cada vez es más difícil conseguir mano de obra y mano de obra barata entonces esa es una muy buena oportunidad que tenemos nosotros para poder establecer operaciones en la costa para poder ser competitivos y abastecer a los Estados Unidos porque como también lo mencionaba Oscar Estados Unidos está buscando empresas ya no en el lejano oriente ya no en China por todos sus temas políticos que están buscando tener poderes más cerca porque obviamente en caso de cualquier tema de conflicto bélico conflicto político como los que estamos viendo actualmente pues obviamente la cadena de abastecimiento es la primera que se afecta quieren tener productores cercanos México sigue siendo la primera opción para ellos pero ya están mirando ellos otras opciones en el caso de Yasaki ellos han establecido operaciones en Nicaragua en Guatemala y en El Salvador entonces uno dice bueno pero Nicaragua con toda la cantidad de temas políticos y demás pero el grupo Yasaki ha entendido que ante todo tiene una responsabilidad social en Nicaragua por ejemplo se emplean alrededor de 50 mil personas que es el mayor empleador en Nicaragua Salvador y Guatemala y ellos están bajando por Sudamérica y en Colombia están viendo también que hay una posibilidad entonces es una es algo que tenemos que tener en cuenta en el en el radar de nuestras empresas y empezar a mirar la potencialidad que tenemos nosotros de exportar hacia Estados Unidos de poder hacer inclusive encadenamientos con compañías multinacionales que puedan establecerse en Colombia y que vean una posibilidad que nosotros con nuestra manadora que es mucho más barata con nuestra tecnología y con nuestro recurso humano podamos también ser una opción tangible en cuanto a a la parte de ProColombia obviamente hemos recibido un apoyo muy importante de ProColombia de hecho recibimos hace poco una visita de Airbus Airbus Industry lo que es toda la parte aeroespacial para convertirnos en una posibilidad tangible también de ser proveedores entonces yo creo que estamos en un momento si bien es turbulento a nivel mundial pero estamos en un momento donde se van a abrir muchas opciones para nosotros independientemente del tipo de gobierno que tengamos en este momento yo creo que tenemos que trabajar muy de la mano mirar hacia afuera y sobre todo empezar a buscar algunos tipos de parcerías con compañías del exterior del mismo ramo que tenemos nosotros porque ellos nos necesitan a nosotros el gobierno de Estados Unidos nos está viendo a nosotros como un potencial también hub para poder abastecer diferentes tipos de productos entonces pues ese es el mensaje que yo les les quería compartir el sector de nosotros pues obviamente el sector automotriz si lo miramos a nivel local está cayendo cerca de un 30% es una situación bastante compleja por la que estamos viendo pero por otro lado estamos viendo que a nivel de exportaciones hay muchas posibilidades hay muchas posibilidades tenemos la logística tenemos la gente tenemos los recursos tenemos la conectividad tenemos los tratados de libre comercio también pero tenemos que trabajar también en un encadenamiento porque obviamente a Estados Unidos también le interesa poder que nosotros les podamos otorgar o brindar también contenido subregional entonces por eso les digo hay una cantidad de posibilidades que estamos viendo nosotros y realmente el crecimiento es hacia afuera realmente estamos viendo que el crecimiento es hacia afuera por ahora el tema de ensambladoras ustedes saben está cambiando completamente la tecnología y van a ver unos jugadores muy interesantes sobre todo de lejano oriente que se van a establecer en Colombia para todo lo que es la movilidad eléctrica entonces y nos están viendo inclusive desde China desde Japón desde Corea como una opción tangible para poder establecerse en Colombia entonces seguimos estando en el radar mientras no pase algo extraordinario a pesar de los temas que tenemos y que hemos convivido durante muchos años en temas de seguridad en conflicto interno lo que sea pero nos siguen viendo como una opción entonces pues ese era el mensaje que quería compartir con ustedes no sé si alguno tenga alguna pregunta Alfredo o alguien de ProColombia quiera complementar algo de lo que ya les he compartido muchas gracias Leonardo por tu intervención por ese mensaje que nos dejas para todos nuestros empresarios por el momento no hemos recibido preguntas invitamos a todos los asistentes que si tienen preguntas a través del módulo de Q&A o preguntas y respuestas Leonardo muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por por darle un cierre muy tangible a toda la información que vimos desde Colombia Productiva y ProColombia a todos nuestros asistentes les compartimos por medio del chat las memorias para que puedan descargar la información que acabamos de ver en las presentaciones anteriores por el chat nos preguntaban si podemos o donde pueden volver a acceder a esta a este webinar les informamos que podrán consultarlo a través de los canales de acoplásticos próximamente no sé si Gabriela nos puede contar donde podrán encontrar la grabación los empresarios más adelante si de pronto Gabriela nos acompaña y nos comenta hola Oscar claro que sí la grabación puede que pues va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube para que los empresarios puedan visitar pues la charla y quienes estuvieron a hacer una recapitulación de de las charlas también va a estar en nuestro canal de Spotify todo es arroba coplásticos entonces van a tener esas dos opciones en formato podcast y en formato pues video de YouTube para acceder a la charla perfecto Gabriela muchas gracias a todos nuestros empresarios que nos acompañaron muchas gracias a todos nuestros panelistas a Daniel a Jennifer a Efraín Alfredo y Leonardo muchas gracias y con esto cerramos este seminario de cadenas de valor y news shorting que tengan buen resto de día y hasta luego